Ejecutan a cuatro personas e hieren a dos, en un lapso de tres horas. Cuatro personas fueron ejecutadas y dos más resultaron heridas en diversos ataques armados registrados la tarde de este jueves, lo que suman hasta este momento seis crímenes durante este 11 de enero, en Tijuana. El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 14 horas. La denuncia indicaba que en un lote baldío en la colonia Colinas de la Presa, agentes periciales desenterraban un cadáver, luego aproximadamente a las 16 horas se confirmó que una persona que se encontraba en la avenida Benito Juárez en la colonia Reforma, había sido asesinada por proyectil de arma de fuego a la altura del cráneo. Frente a su esposa, un sujeto fue privado de la vida a pocos metros de su domicilio localizado en la colonia Hacienda Los Venados, en la subdelegación Los Pinos. La víctima recibió al menos cinco tiros en tórax y cráneo. En la escena del crimen, agentes periciales localizaron cinco casquillos de proyectil calibre 40. En un ataque armado en Villa de Baja California una persona fue ultimada y una más resultó herida. Hasta el momento se desconoce si hay detenidos por los hechos.